Puede ser lo más malo de este mundo Puede ser un canalla bandolero Puede ser un errante vagabundo ¿Y qué más da si es el hombre que yo quiero? Me gusta así, soberbio y parrandero Lo quiero así, de todo corazón Me gusta así, celoso y altanero Por ser así, lo adoro con pasión Yo bien sé que la gente me critica Yo bien sé que por él no valgo nada Pienso odiarlo y mi amor se multiplica ¿Qué debe hacer si es el hombre que yo quiero? Me gusta así, soberbio y parrandero Lo quiero así, de todo corazón Me gusta así, celoso y altanero Por ser así, lo adoro con pasión Me gusta así, soberbio y parrandero Lo quiero así, de todo corazón Lo quiero así, de todo corazón Me gusta así, celoso y altanero Por ser así, lo adoro con pasión Lo quiero así, de todo corazón Lo quiero así, de todo corazón